La compañía en la que tengo más dinero, no solamente en la bolsa de valores, sino en todo mi patrimonio acaba de reportar sus resultados trimestrales y el día de hoy vamos a revisarlos bien, bien, bien a profundidad vamos a ver qué es lo que está pasando con la compañía que de hecho está bajando el día de hoy que estoy grabando este video y por supuesto vamos a hacer una valoración actualizada de cuáles son mis expectativas de esta empresa antes de saltar para allá quiero recordarte dos cosas primero que esto no es una recomendación de compra ni de venta aunque si estás pensando en vender piénsatelo bien después de ver este video y lo número dos es que esta acción es canadiense lo compro muy fácil desde el broker Interactive Broker allá en la descripción y en el primer comentario de este video haciéndole un simple clic al link de Interactive Brokers primero me ayudas muchísimo y segundo te enteras porque te conviene utilizarlo no solamente para esta compañía sino para tu portafolio de inversión completo así que sin esperar más vamos para allá saben que de costumbre ya estamos en mi computadora y vamos a revisar acá rápidamente el día de hoy te estoy hablando claramente si me sigues ya desde el video anterior que hice que es mi portafolio de acciones estoy hablando de la compañía Go Easy en Canadá una compañía que se dedica a prestarle dinero a las personas que tienen un mal historial crediticio pero bueno, si la quieres conocer mucho más a profundidad le hice una tesis de inversión escrita en el substack que tenemos acá en el planeta financiero que se llama Entreacciones y ahí abajo te voy a dejar el link prácticamente la tesis es esta empresa que presta dinero a personas como el historial crediticio y aquí vas a poder ver un poco la longitud de lo que es esa tesis entonces vamos a ver rapidito por acá qué es lo que está pasando con Go Easy en estos momentos reportan resultados récord pero esto no es nuevo todos los trimestres récord, récord, récord y por eso me gusta tanto no te puedo mentir me gusta mucho que la empresa en la que estoy invirtiendo crezca, crezca, crezca y crezca de una forma sostenible eso es lo importante los ingresos crecieron año tras año un 25% y el beneficio por acción creció año tras año un 25% bastante bueno considerando el año pasado y considerando el año en el que estamos viviendo sobre todo una empresa financiera con altas tasas de intereses la originación de los préstamos o sea, los préstamos nuevos también llegaron un 24% o sea, crecieron en nuevos préstamos otorgados año tras año y lo que es la aplicación o sea, personas aplicando que era un préstamo Go Easy, por favor, ayúdame subió un 34% esto no significa que aceptaron el 100% de las aplicaciones como puedes ver recibieron 34% más aplicaciones pero solamente otorgaron 24% más de préstamos su portafolio de préstamos subió un 37% año tras año esto significa que tienen muchas más cuentas por cobrar pero obviamente esto habla mucho de lo que va a ser el potencial de los ingresos a corto, medio y largo plazo la tasa del Charge Off o sea, la tasa que ellos esperan que no le paguen prácticamente es eso es del 9.3% subió con respecto al año al trimestre pasado de un 9.1% entonces lo puse por acá en rojo porque eso no es algo que nos gusta ver creciendo y sobre todo que la tasa de desempleo en Canadá está aumentando pero ahorita hablaremos sobre eso ¿qué dice Jason Mullins que es el actual CEO? Jason Mullins dice lo siguiente con el actual crecimiento acelerado que estamos experimentando acabamos de revisar nuestro forecast nuestro guidance nuestras proyecciones y las aumentamos ahorita vamos a revisarlas vamos a ver qué aumentaron qué fue lo que pasó y también están placenteros de comunicar que adicionaron unos 450 millones de dólares extra de funding para su portafolio y también tienen un funding capacity de 1.6 billones de dólares sé que te estoy hablando quizá en chino pero te lo voy a traducir esta compañía no vende un servicio ni un producto sino que da dinero y cobra intereses por eso entonces su mercancía es el dinero en efectivo que ellos te digan que tienen más dinero en efectivo disponible para pedir significa que tienen más capacidad de vender significa que tienen mercancía nueva por recibir ¿vale? entonces esto simplemente te habla de los planes de la empresa de crecer de todo lo que están experimentando y bueno te lo están diciendo explícitamente eso es lo que me gusta tanto de Jason Mullins que es el CEO que se va pero bueno ahorita hablaremos sobre eso porque hicimos un resumen de la llamada a los accionistas el 2024 es el 20º año consecutivo en el que pagan dividendos y es el décimo año en el que pagan dividendos de forma creciente sin interrupción esto te quiere decir que soy una empresa dividend achiever muy muy interesante la verdad es que habla muy bien de la gestión administrativa de la compañía y bueno te quiero compartir por acá ahora si el forecast el guidance que estaba dando la empresa y el año pasado perdón el trimestre pasado te lo pongo por acá que hicimos video obviamente hacemos video cada tres meses sobre esta compañía el rango alto de lo que era su portafolio al consumidor de préstamos era de 4.55 billones de dólares lo aumentaron ahora el rango más bajo esperado es de 4.55 ahora a 4.65 o sea te están diciendo que nos tiramos muy bajo nuestro nuestra expectativa más alta ahora es la más baja a cumplir muy bueno lo que es el ingreso total de la compañía esperan ahora que sea 1.5 billones a 1.6 billones cuando el trimestre pasado esperaban que fuera entre 1.45 y 1.55 muy interesante cierto y bueno lo que es el manejo operativo de la compañía para los próximos dos años también lo aumentaron en un punto porcentual no es digamos demasiado relevante pero el manejo operativo que se comprime afecta mucho al accionista afecta mucho a la empresa afecta mucho a la bolsa así que es positivo verlo que bueno lo van a mantener e incluso crecer un punto porcentual perfecto entonces vamos a ver un poquito lo que fue su powerpoint su presentación realmente lo único que te quería compartir era una muy mala noticia y es que Jason Mullins el CEO se va no es la primera vez que cambia CEO de hecho lo cambiaron en el 2018 cuando el anterior CEO era David Ingram y Jason era una persona que estaba dentro de la compañía y la subieron la entrenaron y era la primera vez y creo que va a ser la última que es un CEO hizo un excelente trabajo la verdad es que me cae muy bien lo aprecio muchísimo a pesar de que no lo conozco pero la verdad es que me fascina su trabajo y su humildad sobre todo entonces creo que una mala noticia para nosotros los accionistas es que ahora el board David Ingram Jason Mullins y Comitiva van a buscar un CEO afuera no van a subir a alguien interno de la compañía pueden ser malas noticias a mi me hubiera encantado ver a alguien que suba pero algo que dijo Jason Mullins a la llamada a los accionistas es que uno de los choques más importantes que tuvo fue que no era CEO nunca antes entonces tenía que aprender muchas cosas nuevas entonces ahora quieren buscar a alguien que ya tenga la experiencia de ser CEO de manejar un equipo de cuidar sus palabras todo eso lo están diciéndole a llamar los accionistas y por eso están buscando a alguien globalmente así que espero que encuentren a alguien y si necesitan a alguien me pueden llamar yo conozco bastante bien la compañía no por dentro pero creo que puedo asumir el reto así que estoy 100% dispuesto a asumir el reto Jason David si me quieren llamar ya puedo dejar mi número de whatsapp aquí abajo así que bueno ahí estamos y creo que es una mala noticia que en verdad me tiene un poco triste hablando un poco más de la llamada a los accionistas te hago un breve resumen recuerda si te gusta que implemente el resumen a la llamada a los accionistas házmelo saber por favor en los comentarios para seguir haciéndolo en todas las empresas que hacemos reporte trimestral vale este trimestre que estamos analizando hoy fue el más fuerte de toda su historia otra mala noticia es que el desempleo está aumentando en Canadá en los últimos 12 meses perdón aumentó en un 1.3% eso significa que está un poquito más en riesgo lo que es el portafolio de GoEasy porque si las personas no tienen ingresos pueden no poder pagar sus préstamos ¿cierto? el interest rate promedio o sea lo que cobran promedio el cliente bajo este trimestre de 30.1% a 29.5% eso quiere decir que están cobrando menos de cada préstamo pero no es por su decisión recuerden que hace casi un año más o menos a inicio de año o a finales del año pasado el mayor riesgo de GoEasy era que el gobierno canadiense bajara las tasas efectivamente lo hicieron entonces GoEasy ya se venía más o menos adaptando y bueno luego nos anunciaron de que prácticamente era mejor para ellos porque la competencia se iba a disminuir pero bueno esto es lo que está pasando así que no es una noticia nueva pero tampoco es tan positiva otra noticia buena es que el equipo directivo me cae muy bien es que tienes que leer la llamada al accionista escucharla y vas a ver con la cautela que hablan vas a ver cómo cuidan sus palabras vas a ver su expectativa realista de la bolsa ellos te dicen estamos creciendo muy alto y por eso nuestros nuevos proyectos los estamos haciendo muy tranquilos muy metódicos prácticamente perfeccionándolos si incurrimos en lo que es un desacelerón importante entonces le sacamos más caña a los nuevos proyectos pero poco a poco preferimos sacarlo perfecto sacarlo con un bajo riesgo a lanzar un MVP y luego perder dinero en el intento que les pasó de hecho con Lendker hace un par de años pero bueno ya eso es otra historia entonces su Guidance el que acabamos de revisar acá en el cuadrito en este en este perdón en el actualizado está considerando una pequeña recesión en el 2024 e incluso en el 2025 e incluso un spike en el desempleo o sea que el desempleo sigue aumentando en Canadá si esto no llega a pasar el Guidance va a ser aún mucho mejor pero si sí llega a pasar Goizzi ya lo está pronosticando y tras eso te está subiendo las expectativas te lo está diciendo claramente estamos volando prácticamente eso es lo que te están diciendo decir y bueno ya con lo que fue el bajón de intereses ya están anunciando que lastimosamente les está tocando rechazar mucha clientela que antes aceptaban pero bueno eso ya lo vimos aquí verdad eso ya lo vimos aquí en la parte de aplicaciones récord de crédito y que bueno prácticamente aceptaron un 24% en vez de 34% de aplicaciones vale entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre su valoración sus números vamos al salseo a lo que nos gusta vamos a la valoración de servilleta que esta vez va a ser un papel toalla un poquito más amplio no va a ser tanta una servilleta tan pequeña vamos un poquito más a profundidad go easy los analistas están esperando que este 2024 cierren con un crecimiento de su beneficio por acción del 14% pero si ya en el primer trimestre subieron un 25% y en el segundo trimestre también un 25% que les hace pensar a ellos que ahora van a bajar a 10% para que en promedio haga 14% y aparte subieron sus expectativas me parece demasiado conservador mínimo van a poder crecerlo un 20% y es que tienes que estar dentro de la compañía para entender realmente que es lo que está pasando estoy seguro que los analistas van a subir esto a nada en los próximos días entonces si subimos el beneficio por acción a un 22% ni 20% ni 25% realmente el beneficio por acción esperado sería de 17.66% si dividimos 190 que es el precio actual de la acción a 17.66% están cotizando a 10 veces sus beneficios de este año que prácticamente ya en 6 meses 5 meses los tenemos reportados a 10 veces una compañía que crece al 20% eso es una ganga te diría Peter Lynch pero bueno como está en el sector financiero non prime nunca va a cotizar a 20 veces nunca va a cotizar a 25 veces máximo la he visto yo cotizando a 15 veces el trimestre pasado que hicimos este video todavía reportaban 16.61% es más reportaban 16.61% y este trimestre vemos 16.50% los analistas bajaron sus expectativas yo no sé por qué pero bueno allá los analistas nosotros acá estamos para entender qué es lo que está pasando realmente con la compañía entonces la compañía se ha valorado en los últimos 5 años a una valoración media de 12 veces si la valoramos a eso en los últimos 10 años también a 12 veces si la valoramos a eso por el beneficio por acción real que espero que van a obtener este año realmente el valor real de la compañía para este año es de 211 dólares canadienses por acción eso significa que están cotizando con un margen de seguridad el principio 101 de Benjamin Graham y de Warren Buffett compra una acción de alta calidad con un buen margen de seguridad ¿cuánto es el margen de seguridad? bueno si hacemos la fórmula del margen de seguridad que no te voy a explicar en este video porque ya tenemos otros videos de eso tenemos cursos tenemos todo estamos cotizando con margen de seguridad prácticamente del 10% porque hoy está bajando la compañía muy interesante entonces si la valoramos a 22 veces a 12 veces perdón pero consideramos ahora no este año sino el 2026 que los analistas están pensando que va a generar 21.88 de beneficio por acción yo creo que mínimo van a poder generar 22 mínimo si la valoramos a 12 veces para el 2026 con un 22 dólares canadienses de beneficio por acción sería un precio esperado de 264 dólares canadienses por acción eso es un retorno anual de 14% más el casi 3% de dividendo es casi un 17% anual y creciente el dividendo entonces ¿qué pasa si el beneficio por acción supera los 22 dólares canadienses por acción que estoy casi seguro que es lo que va a pasar casi seguro pero quiero ser conservador quiero ser alguien digamos que tiene los pies más en la tierra pero es que conozco muy bien la empresa en fin es una compañía muy interesante espero que este video te haya aportado valor espero que me dejes en los comentarios lo que quieras compartir para que este video llegue a otras más personas porque así podemos compartir acciones de calidad y revisaremos muy muy pronto los resultados de otra compañía canadiense que tengo en mi portafolio y en el radar así que nada espero que te haya disfrutado de este video sin nada más que regarnos nos veremos en el próximo y gracias por ver hasta el final